La descentralización es importante porque es un acto que permite que efectivamente los territorios logren poner en valor sus propias características, sus propias vivencias, la diversidad con la que cuentan para que sean los propios territorios los que puedan avanzar hacia modelos de desarrollo endógenos que respondan a sus necesidades pero que también reconozcan su diversidad, reconozcan sus polos productivos. Cuando pensamos en la ruralidad también estamos pensando en el maritorio y la región de Aysén tiene un litoral extenso, es la mayor cantidad de archipiélago habitable que existe en nuestro país y en ese sentido la descentralización viene justamente a poner en valor aquello a dejar de pensar los territorios desde el centro donde elaboramos planes, políticas, programas que no dan cuenta de la realidad de los territorios donde muchas veces ni siquiera tienen aplicabilidad por lo tanto la descentralización ofrece una tremenda oportunidad de pensar la política pública desde el territorio y eso implica también poder conducir la inversión, poder avanzar en el objetivo transversal que tenemos que no es otro que alcanzar mayores niveles de autonomía.